Muy buenas compis, tenemos nuevo vídeo y tenemos nueva serie en el canal. En este caso lo que vamos a ofreceros es todos los ficheros y todas las actualizaciones de Mame. Vamos a empezar con la full set completa de 0.2.21, que es la que hemos encontrado en internet, en Torrent, para que podáis empezar a hacer los videotutoriales. Y a continuación vamos a ir sacando todas las subdates, de tal manera que si lo necesitáis, pues podáis acceder a una versión en concreto o si no, ir actualizando hasta tener la última. Importante compis, importante, suscribiros. ¿Por qué? Porque si os suscribís, esta serie va a tener un vídeo todos los meses. ¿Ese vídeo qué es lo que va a tener? Ese vídeo va a tener la última versión de Mame, con un enlace que si usáis vais a poder tener actualizada la última versión. Así que sin más compis, os dejo y simplemente si nos queréis ayudar, un me gusta y dejar el vídeo hasta el final. Muchas gracias compis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!